Ahora te canto San Luis La goza como yo que canto a ti San Luis Mira baila mi son San Luis Seras Son que son, que son, que son, que son San Luisera San Luisera Recuerda que Majaguabo Que pertenece a San Luis Recuerda que Majaguabo Que pertenece a San Luis Donde partieron los maceos Con Camacho, Cueva y Martí San Luisera Baila mi son San Luisera Son perreto son Mira, baila, baila mi son San Luisera Vamos mujeres Pa San Benito Pa Sibonel muchachos San Luisera Oye mi son Oye mi son Oye mi son San Luisera Oye mi son Oye mi son San Luisera San Luis communities San Luis San Luis Gracias.